Hola, soy Kimibuti, soy Chong, y la verdad es que hoy estoy con ustedes, con la corporación APAR Chile, la cual estamos ayudando a todas las personas que no tienen nada, gente de la calle, la cual que están ayudando para insertar a la sociedad, ayudar, y con esto estoy invitando a todos ustedes que acuden a esta corporación, porque amar es tan lindo, y sobre todo amar a las personas desvalidas que no tienen nada, ayudarnos para que tengan todo, y que es todo el amor de ustedes. Muchas gracias.